... Amigas y amigos, antes de la pausa enumerábamos unos cuantos temas para seguir tratando en esta entrevista tan interesante con el Presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, esta cooperativa que nuclea a tantos productores de todos los rubros importantes en el país, en momentos en que se está plantando la soja, en momentos en que falta agua para que germine definitivamente. Yo ayer estaba aquí cerquita de Montevideo nomás, en unos ensayos de una empresa, y veíamos todavía la semilla puesta en la tierra, seca y se necesita agua urgentemente. También me gustaría hablar de la visión que tiene Cooperativas Agrarias Federadas en torno al riego, un tema que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su titular, ha hablado tanto durante toda su gestión. Yo en broma le digo a Tabaré, agarre cada vez que lo veo cómo te va, Ministro Cabeza de Agua, porque él viene de ese sector arrocero que funciona a través del agua, y vaya si es esencial en estos tiempos de cambio climático para seguir funcionando en la producción de alimentos. Antes de ir a aquellos temas que habíamos anunciado antes del corte, me gustaría saber qué enfoque le está dando Cooperativas Agrarias Federadas a la incorporación del riego en los diferentes rubros. Sí, en el riego, bueno, pensamos sin duda... Bueno, el uso general del agua, ¿no? Sí, sí, el riego y el agua, bueno, es fundamental. En un mundo que demanda alimentos, sin duda, basta ver este año, ¿no? Y es un año que plantamos 500.000 hectáreas de cultivos de invierno, y de verano estamos plantando prácticamente, capaz que llegamos a los 2 millones, 1.200.000 de soja, 400.000 de soro y 200.000 de maíz. O sea que, de alguna manera, el agua es importante si no estás dependiendo de que llueva o no llueva. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero no solamente con la visión. Tenemos acciones. Es conocido, creo que es bastante conocido, y el Ministro Aguerre, el Ministerio Aguerre, o sea el Ministerio, nos ha ayudado al proyecto del riego multipredial que tenemos allá en mi zona, en la zona de la Colonia Valdense, ¿no? Con 4 cooperativas, Cradeco, Sofobal, la de Colonia Suiza y Colabeco. Es un proyecto que se está tremendo el estudio de factibilidad para regar unas 10.000 hectáreas sacando el agua del río Rosario, que está al lado del río La Plata, ¿verdad? Y se traería. Y sería, es realmente un proyecto, bueno, no voy a entrar en detalle, digo, pero que es de riego multipredial, donde hace falta una administración independiente para ver cómo se maneja el agua, cómo se paga, cómo se invierte, quién pone la plata, en fin. Es interesante, pero está muy, muy avanzado y, bueno, es el Ministerio que tiene que terminar de darnos los recursos para terminar el estudio definitivamente y ver realmente qué se puede hacer. También hay otro proyecto allá en el San Salvador, la cooperativa Gadol, también que es incipiente. O sea que quiero decir con esto que las cooperativas no solamente están pensando en el riego para el productor, sino en lo que creo que en el mundo más se usa, ¿no? Que es el asociativismo para poder aprovechar las fuentes de agua naturales o las fuentes de agua que uno pueda rescatar de la lluvia. Bien, hablábamos también antes de la pausa que debemos hablar indudablemente acerca de la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, todos esos temas que llegaron para quedarse, que los mercados cada vez más los exigen y que el productor cada vez más tiene que estar al tanto de eso para producir sobre la base de esos requerimientos. Sí, sin duda. Como que seguridad alimentaria y inocuidad, digo, son cosas, no es lo mismo, ¿verdad? Seguridad alimentaria es el problema que tienen los países hoy y van a tener cada día más de asegurarles la alimentación a la gente. La inocuidad alimentaria es para esa gente que tiene mayor poder adquisitivo y está comiendo, tiene comida, comer comidas más sanas, más naturales, más inocuas, y eso va a estar pasando también, son dos cosas que han pasado en la paralea. Gente que tiene que comer y gente, una clase media que va creciendo, que quiere comer mejor o más sano, ¿verdad? Y está bien diferenciarlas, ¿verdad? La seguridad alimentaria es el aseguramiento de la alimentación para la gente que está sobre la faz de la tierra, en una sola frase. Eso es así de claro. Y la obligación de alguna manera constitucional de los gobiernos de asegurársela, gobiernos o países que no tienen chance de producir, como el caso de Uruguay, donde producimos y exportamos todo eso. Ese tema es un tema que se viene, yo decía, 20% más para el 2020 de alimentos, 70% más de alimentos para el 2050. Hay que producir, parecería como que el incremento tecnológico no daría para llegar, es todo un desafío, con cambio climático de por medio, con pérdida de productores, o sea, hay países que hablan de soberanía alimentaria y la mezclan con la seguridad, la soberanía es poder producir lo que ellos comen, pero no sobra nada. Entonces ahí hay algo de... Hay quejas de otros países. Claro, dice otro país, no, pero si podés producir, producí para que sobre, porque el problema, digo, hay, está el problema de los países y el problema del mundo, y está todo englobado, ¿no? Bueno, el caso de Argentina es un caso clarísimo, no digo que sea casi una inmoralidad, pero que Argentina, que es el granero del mundo, tenga que importar trigo, no colabora a la seguridad alimentaria. En el caso de Uruguay, cuando vino justamente el exministro Roberto Rodríguez a Conaprole, comentó que Uruguay está haciendo los deberes muy bien en ese sentido, porque, digo, ha multiplicado por 4, por 5, por 6 la producción de alimentos en los últimos años en base a productividad, y eso ayuda a la seguridad alimentaria, no tanto a la nuestra, sino a la de otras personas. Yo pienso que ese tema es un tema que es candente, es un tema que desde ahí está en la agenda política de los gobiernos, y creo que hoy no está, a nivel nacional, regional y mundial, porque va más allá. Yo decía el otro día, digo, hay que cuidar más al productor y respetarlo. Me parece que el productor no se fabrica, no se le pone vos, anda ahí y hacete el productor agropecuario. No, 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 se forma, son generaciones, hay que cuidar a los jóvenes. O sea, tenemos un problema ahí, y yo creo que el sistema político, y la sociedad civil no es consciente del problema, y de alguna manera en vez de respetar, en vez de ayudar, incluso a veces hasta subsidiar, infraestructura de un desastre, o muy mala, problemas de comunicación interior, o sea, problemas con falta de despoblación, la gente que se quiere ir para las ciudades, o sea, como que hay que mentalizarnos, que es un problema que tenemos que resolver entre todos, a nivel regional, nacional y mundial, por lo que voy a decir, y que hay que buscarle la vuelta. Y es un tema político. Como decía Roberto Rodríguez muy claramente, la seguridad alimentaria tiene dos patas exactamente iguales, la demanda y la producción de alimentos, son dos patas iguales. La demanda es toda la población, la producción de alimentos está entre un 3 y un 7% de la población, y bueno, en votos no pesamos, pero sí en la parte de alimentos. Hay que separar un poco, y los gobiernos se van a tener que sincerar en darle el mismo peso a ese 3, a 5% que le va a dar de comer al mundo, sino realmente yo soy, no digo pesimista, pero creo que más de uno se va a pegar a un gran susto, cuando las cosas faltan. Hablando de la participación en el gobierno, en las acciones que se desarrollan a nivel agropecuario, porque en definitiva los países funcionan sobre la base de las políticas que llevan adelante sus propios gobiernos. Me gustaría saber qué visión tiene Cooperativas Agrarias Federadas acerca del relacionamiento que ha tenido el actual gobierno con el sector agropecuario, si ha dado las bases para que este sector agropecuario se desarrolle adecuadamente, y si, bueno, los altos precios de la producción, los costos de producción se han disparado claramente, todos los sectores agropecuarios se quejan del aumento de los costos, y por allí el gobierno tiene mucho que ver en esto también. Vamos detrás de la pausa a hablar de este tema. ¡Gracias!